Te juntas a jugar un partido con tus amigos Juegan 5 contra 5 Dos tiempos de 20 Te hacen full Ponen 2 en la barrera y le pega a Jorjito La pelota se va lejos Una pareja de chicos que anda cerca te la alcanza La recibís y decís Mirá Jorjito A este ese maricón le pega mejor que vos eh Dale, dale, dale